Muy buenos días, Dios nos bendiga en este santo día, acompáñenme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo hoy viernes 5 de abril. Ven Espíritu Santo a regar lo que está seco, ven a fortalecer lo que está débil, ven a sanar lo que está enfermo. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, sin ti no hay vida que valga la pena. Por eso, desde mis dudas, temores, cansancios y debilidades quiero invocarte. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, a regar lo que está seco. Ven a fortalecer lo que está débil. Ven a sanar lo que está enfermo. Transfórmame, restáurame, renuévame con tu acción íntima y fecunda. Desde mi pequeñez, me convierto en mendigo confiado de tu auxilio. Te suplico que vengas a sanarme del egoísmo, de la comodidad, del individualismo. Vibérame de las esclavitudes que enfrían el entusiasmo misionero, para que pueda evangelizar con alegría y coraje inagotable. Amén. Esta oración nos invita a abrirnos a la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad de su presencia, para encontrar verdadera plenitud y sentido en nuestra existencia. Desde nuestras limitaciones y fragilidades, nos dirigimos al Espíritu Santo con humildad y confianza, reconociendo que sólo Él puede traer vida y renovación a nuestras almas. En medio de nuestras dudas, temores y cansancios, reconocemos que sin la fuerza del Espíritu Santo, nuestras vidas carecen de significado real. Por eso lo invocamos para que venga a regar lo que está seco en nosotros, a fortalecer lo que está débil y a sanar lo que está enfermo. Nos abrimos a su acción íntima y fecunda, permitiendo que transforme nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Reconocemos nuestra pequeñez y dependencia total de la gracia divina, convirtiéndonos en mendigos confiados de su auxilio. También pedimos al Espíritu Santo que nos libere de todo aquello que nos aleja de Dios y de los demás, como el egoísmo, la comodidad y el individualismo. Anhelamos ser liberados de las esclavitudes que enfrían nuestro entusiasmo misionero, para poder proclamar el Evangelio con alegría y coraje inagotable. Esta oración nos recuerda que el Espíritu Santo es el motor de nuestra vida espiritual, el que nos impulsa a crecer en amor y servicio a Dios y a los demás. Nos comprometemos a estar abiertos y receptivos a su acción en nosotros, confiando en que nos guiará hacia la plenitud de vida que anhelamos. Oremos Oh Espíritu Santo, divina fuente de vida y renovación, acudimos a Ti en nuestra necesidad y fragilidad. Reconocemos que sin Tu presencia activa en nuestras vidas, estamos incompletos y nuestras acciones carecen de verdadero significado. Desde lo más profundo de nuestro ser clamamos, Ven Espíritu Santo. En medio de nuestras luchas internas, desde nuestras dudas y temores, hasta nuestro agotamiento y debilidades, te invocamos para que nos renueves por completo. Conscientes de nuestra fragilidad, reconocemos que sólo Tú puedes regar los lugares secos de nuestra alma con Tu gracia sanadora y fortalecer lo que está débil en nosotros. Pedimos que Tu poder transformador restaure cada aspecto de nuestro ser, llevándonos a una vida plena y abundante en Ti. Nos humillamos ante Ti, Espíritu Santo, como mendigos confiados de Tu auxilio, reconociendo nuestra total dependencia de Tu gracia divina. Te suplicamos que nos liberes de todo aquello que nos aleja de Ti y de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Líbranos del egoísmo que nos encierra en nosotros mismos, de la comodidad que nos impide salir de nuestra zona de confort y del individualismo que nos separa de la verdadera comunidad. Concede, oh Espíritu Santo, que nuestras vidas sean transformadas por Tu acción íntima y fecunda. Aviva en nosotros el fuego de Tu amor, para que podamos irradiar Tu luz y Tu amor a todos los que encontramos en nuestro camino. Que nuestra existencia sea un testimonio viviente de Tu presencia transformadora en nuestras vidas. Que Tu gracia nos fortalezca para llevar adelante la misión de proclamar el Evangelio con alegría y coraje inagotables, siendo testigos vivos de Tu amor y Tu poder redentor. Que nuestra vida sea una constante búsqueda de Tu voluntad y una entrega total a Tu servicio. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en Tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con Tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con Tu amor. Con Tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto Tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos Tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda Tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en Tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si Tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías Tu aliento. riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte Tus siete dones, según la fe de Tus siervos. Por Tu bondad y Tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos Tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien a eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspiramos, y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar Tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.